Música ¿Qué más puedo pedir? Amanecer así, con la bendición de Dios y con dos lindas flores acá ¿Cuántos quisieran estar en su lugar? Así es, ya era hora que nos diga un piropo que sea flores ¿Qué dice usted? Ya era hora ¿Cómo se saluda? Por encima Obvio, es muy abajo La estreída esta, mirala como son las dos Pero bueno, mírenla, está muy contenta ¿Por qué? Porque este es el desayuno de tan solo 5 minutos Mirá, mirá, mirá 10, 3, 2, 1, 10 Agito Ya, muy bien Agito, el agito con cáscara le haces un corte así, traversal con un ángulo de 45 grados para que tenga una base así sartén caliente y le pasás y lo frotás así de esta manera Lo frotás ¿para qué? Para que solamente darle un perfume ajito ¿Ya? Huevito Es rico el perfume del ajo Sí ¿Usted se pone perfume generalmente de ajo cuando sale los fines de semana? Me encanta el perfume de ajo Es para que no se me acerque Es para que no se le acerque Se le acerque mucho Mirá, para que, claro para que sea un ahuyentar Al antiguo no me salía la palabra Mirá Huevito batidito A este huevito batidito le ponemos un poquitito de sal Sal Así Amo la Batimos Un poquitito Mantequilla Buenísimo Mantequilla Bueno, al perfume de ajo le ponemos mantequilla Sí, a la mantequilla Un químico especial No, es una materia grasa que es muy buena a la mañana para poder comer Yo digo porque es un perfume Es un perfume Un chiste ¿Entiendes o no? Val Manuel Permiso Permiso Voy a sacar acá una maderita que tenemos acá Mientras tanto Mirá ¿En qué le ayudamos? Sí ¿Qué me ayudan? Sí, a ver Ponga la batidora a batir dos segunditos Ya Muy bien Mirá Revuelto de huevos con jamón y tostadas Sí Vamos a sacar esto Eso, un chiquitito Ya no más Ahí no más Ya está Ya está la batidora Ya está la batidora Eso Listo Y fíjate vos Vos agarrás Luego que se batió un poquitito el huevito Le echás el jamoncito Y ya que está ahí querida Nicole Acá se le va a hacer trabajar Si quiere o no Si quiere, ¿no? Si quiere comer rico No, vine a comer solamente ¿Ah? Vine a comer solamente ¿Vino solamente a comer? Claro No lo puedo creer Mi casa yo trabajo Bueno, está bien Yo la voy a atender Para que no sea Para que diga que acá no se la atiende Acá se la atiende Eso Muy bien Es de caballero además, ¿no? Atender a las gafas Cafecito Mirá, te lo voy a mostrar en vasos de vidrio Para que vos veas cómo se hace esto, ¿eh? Mirá, cafecito Buenísimo Un cafecito ¿Cuál café usamos nosotros? Iguazú Por supuesto El más delicioso Mirá, haces un cafecito Iguazú ¿Cuál usaste? ¿El clásico? A mí me gusta el clásico Pero fíjate Fíjate lo que voy a hacer A ver Acá, ¿qué hicimos? Crema batida Atención Crema batida Y le pones acá una cremeta batida Encima Uy, qué rico Esto sí que va a quedar espectacular Delicioso Le pones acá una cremeta batida Encima Y mirá Luego Tostaditas Muy bien Unas lindas tostaditas Qué rico Excelente Y acá encima Le vamos a echar El huevito Con el jamoncito Así, de esta manera De esta manera ¿Cuánto tiempo tenemos? Qué rico Hoy venimos con tiempo Mucho tiempo Venimos con tiempo Entonces Podemos hacer más Mirá Y eso que lo hice todo al vivo ¿No? Podemos hacer más Increíble Pero fíjate Fíjate vos Este detallecito Que yo quería que vos veas A ver Mirá Vení Acércate Chavista Mirá Siempre le digo así Chavista ¿Por qué? Porque es medio rebelde Mirálo Cafecito Mirá cómo se va bajando La cremita La cremita batida Esto queda una delicia Riquísimo Hacelo ¿Cómo hacer la crema batida? Es simple Crema de leche Le pones Por lo menos Unos 200 cc O 200 ml Le pones azúquita A batir Que la crema de leche Se airee Que tome cuerpo Que tome aire Y listo Ahí la dejas Y tenés una crema Batilita Deli Super deli Super deli Por eso le puse Poca, poca, poca Azúcar al café Porque ya la crema Batida Ya tiene Ya tiene Ya tiene azúcar Entonces Fíjate Hice un desayuno Súper rápido En menos de 5 minutos En menos de 5 minutos Como siempre te muestro Cocina al nuevo Cocina deliciosa Vamos a estar presentando El platito Ya que estamos Le va a sacar fotos Me imagino Lógicamente Mientras tanto que cobra el tiempo Porque este es el desayuno En 5 minutos Y la idea es que usted Lo haga en su casa Se ponga el cronómetro Y sobre todo el desafío De poder realizarlo Y saben que eso lo voy a dejar Sacar fotos Porque todavía hay tiempo Pero si no Olvíde Brinque Brinque Este ficante Es que yo soy un capo No lo podemos cocinar así Al río ¿Quién dijo eso? Que usted es un capo ¿Quién le dijo a usted Que es un capo? ¿Usted mismo se está diciendo? ¿A no va a comer entonces? ¿Usted mismo se está alabando? ¿Yo me alabo? Vamos a probarlo Y cuando lo probemos Ya le vamos a dar la calificación Y ahí le decimos Si es o no Si no es Bueno Pero usted no puede autodecirse la cosa Claro ¿Por qué no? Es como la gente que dice Yo soy muy humilde Claro Tu actitud tiene que demostrarlo Si sos o no sos real Exacto Ya A ver Que digan las chicas Vengan Ya ¿En cuánto? ¿En ocho? Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale chicas Prueben Prueben esto Esto es un poquito de tostadita Así es ¿Ustedes? Se la come de trinita Grande Así es Eso Despacio chicas Se desesperaron Ahí está ¿Qué tal? Riquísimo Riquísimo Buenísimo Y eso es con una mezcla de cafecito con crema Prueben el cafecito con crema Porque esto sí que está muy bueno Salud Salud Chicas Eso es riquísimo La crema le da Qué rico esto Delicioso Una bomba Esto es Ahora sí Es un capo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Antes no querían saber nada Pero bueno Ya no probamos su desayuno Hágalo en casa Está espectacular Así que Ya sabés Cafecito con crema batida En la mañana Unos huevitos revueltos Con una tostadita En menos de cinco minutos Hágalo Y felicite al capo de su casa Que lo va a hacer también Entonces terminamos Este fue el desayuno Están solo Cinco O menos de cinco Si querés hacerlo de menos cinco También No te muevas de ahí Porque tenemos mucho más para contarte Más un ratito Vamos a hacer Unas ricas chuletitas Con durazno Sí Escuchaste bien Con durazno Y vamos a hacer un arroz pilaf Así que no te lo podés perder Quédate ahí Porque te vamos a seguir enseñando Y vas a comer rico Y bueno Ya te damos todas las herramientas Para que vos sorprendas A tus familiares en tu casa Y le hagas un desayuno Como hoy Que te estamos enseñando Ahí Quédate Ahí 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 Gracias.